En sus redes sociales, el gobernador José Rosa Saispuro dio a conocer que alista una serie de proyectos a favor del desarrollo de Durango, que presentará al gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Escribió en su cuenta de Twitter, que sostuvo un encuentro con Maite Vivo, dirigente del Consejo para el Desarrollo de Durango, con ADEDUR, con la finalidad de trabajar en equipo para generar proyectos y acciones que impulsen el desarrollo del Estado. Muy buenos días, esta mañana, me reúno con los integrantes del arroba Codedur barra baja, encabezados por arroba Maite Vivo, en la sesión ordinaria de este organismo, que busca generar proyectos y acciones que impulsen el desarrollo de Durango, escribió. El desarrollo de Durango. El análisis de proyectos que beneficien a Durango. Durango, es importante priorizar necesidades y definir cuáles se pueden cubrir en corto y mediano plazo, para así poder presentar al gobierno federal los temas más importantes para que los acompañen en la En la toma de acciones, en la toma de acciones, en la toma de acciones. pic.twitter.com barra pop 6 san, José R. Aispuro T, arroba Aispuro Durango, Januari 17, 2019 El mandatario resaltó que, actualmente el puerto de altura en Mazatlán es un proyecto muy importante para incrementar la actividad comercial con el continente Asiático e invitó al Codedur a sumar esfuerzos con los consejos de desarrollo de los estados involucrados el corredor económico Del Norte, actualmente el puerto de altura en El continente asiático, invito al arroba Codedur barra baja a sumar esfuerzos con los consejos de desarrollo de los estados involucrados el corredor Económico del Norte, pic.twitter.com barra ini8rfhqg7, José R. Aispuro T, arroba Aispuro Durango, Januari 17, 2019 Hace algunos meses, José Rosas Aispuro entregó AML un documento integrado por 15 proyectos principalmente de infraestructura carretera, más ambiciosos que se tienen preparados para él Desarrollo de la entidad durante la presente administración A la carpeta de proyectos sumó el estudio del ferrocarril Durango-Mazatlán, para Dar un total de 16 propuestas entre programas de apoyo, así como obras de infraestructura En el documento destacaron obras Como el gasoducto ramal Durango, la ampliación y construcción de plantas beneficiadoras de frijol El metrobús Lerdo-Torreón, la presa Tunal 2. Agua saludable para la laguna, la conclusión de la carretera Santiago-Papasquiaro-Culliacán Y la rehabilitación de la carretera Durango-Parral Entre otras, anímate a comentar, queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook